El Instituto de San José Para la entrega de premios Enhorabuena a los agraciados Y a ver si os animáis para el año que viene Seguid participando Y que esto se vaya ¿Vale? Entonces vamos a empezar con El primer premio El logo Que lo ha ganado Pablo Díaz Musa Un aplauso chicas Aplaudible Tú hazle la foto Coge el móvil Yo grabo el vídeo y tú haces la foto La portada de la agenda El premio recaído de María Herrero Bueno, esta María Tiene varios premios Tiene otra más Estoy hablando con ella el domingo Enhorabuena Igual La portada también tenemos que añadirla ¿Vale? Tiene que saber que vamos a Tiene la mano que quiere El nombre de la gente El nombre de la gente Enhorabuena Para la fotografía El primer premio es Para Gustavo Sanz Barbonel Muchas gracias El segundo premio María Herrero Con la bien ¡Qué rica! Te quiero decir Qué rico Marietta Qué rico Qué rico Qué rica Enhorabuena María ¡Vale chicos! ¡Vamos! Sí, pero cuatro no han venido Bueno, los que tienen Están enfermos ¿El sobre quién lo recoge? Paola Paola A ver, tenemos Espera Alcañí No ha venido Bueno, se lo da Paola Paola Castellano Brian No ha venido Miguel Ángel Está enfermo Cristian Guillermo Cristian ¿Sabe? ¿Sabe? Bueno ¡Qué grandes que sois, chicos! ¡No, no puedes hablar! Los más grandes Míralos ahí ¡Gracias!